Fernando, según la perspectiva de la asociación de AFP, el sistema de pensiones hoy en Chile, el sistema de AFP, ¿es el mejor sistema? Yo creo que el sistema hoy día de pensiones como está, es un muy buen sistema, pero requiere cambios y ajustes. Hoy día este sistema como está, no va a cumplir y hacia el futuro lo que va a llegar es que las expectativas de pensiones van a ser, probablemente la gente va a tener más expectativas y las pensiones van a ser más bajas. Porque también hay que ser cierto en esto. ¿No es un sistema en crisis? No, yo creo que el sistema como sistema de pensiones es un sistema que está cuestionado por distintas filas y por temas de expectativa. Y requiere ciertos cambios. Si no hacemos los cambios que hay que hacer, efectivamente va a ser un sistema que va a quedar en crisis, al igual que la gran mayoría de los sistemas que hoy día se están cuestionando en el mundo. Este es un sistema que requiere ciertos cambios y esos cambios debieran hacerse, y estos se han traspasado de un gobierno a otro porque requieren aquí una voluntad política para hacerlo, debieran hacerse ojalá lo antes posible. Fernando, te quiero agradecer enormemente la visita a nuestro programa. Esperamos con esta conversación.